Capital se edita en dos periódicos, Ciudad y La Mañana. Se sabe que el 85% de la población lee alguno de ellos. El 85% de la población lee alguno de ellos. ¿Eso qué probabilidad es? Que lea alguno. ¿No se? Bueno, que lea alguno es que lea uno, lea el otro o lea los dos. ¿Cómo? No, no, no es un número, es que expresión probabilística indica que lea alguno de los dos. No, intersección es que lee los dos, que lea alguno de los dos es A unión B. ¿Vale? Lee uno, otro o los dos. Luego, el 18% lee los dos. Si lee los dos, eso sí es la intersección. Lee uno y el otro. Bueno, le voy a poner los nombres. Ciudad y La Mañana. 0,18. Y que el 70% lee Ciudad. Es decir, la probabilidad que lea Ciudad es del 70%, que es 0,7. ¿Y ahora qué hago? Pues yo me voy a hacer un dibujito para sacarlo todo. El rectángulo este indica toda la gente que es en la ciudad. ¿Vale? Y se reparten entre gente que lee el periódico La Ciudad, entre gente que lee el periódico La Mañana y gente que está afuera que no lee ninguno de los dos periódicos. ¿Vale? Entonces, ¿con esos tantos yo puedo rellenar el dibujo ese? Pues sí. Porque mira, tengo la intersección, que sería esto. Esto vale 0,18. Si los que en la ciudad son el 0,7, el trozo este más el trozo este tiene que sumar 0,7. ¿Vale? Entonces, este trozo nada más tiene que ser 0,7 menos 0,18, que es 0,52. ¿Qué más? Y también sé que la unión es 0,85. Es decir, que todo esto, lo que está en todos los dos huevos, es 0,75. Si tengo que esto es 0,52 y 0,18 y todo es 0,75, este trozo tiene que ser 0,75 menos 0,52 menos 0,18. ¿Sí o no? Menos 0,52 menos 0,18. 0,15. Y también puedo calcular la gente que no lee. Como todo esto, todo lo que hay aquí tiene que sumar 1, lo que hay fuera tiene que ser lo que hay dentro, 1 menos lo que hay dentro. Lo que hay dentro sería 0,52 más 0,18 más 0,15, esto es 0,65. Y lo que hay fuera tiene que ser 1 menos lo que hay dentro, 0,65. O sea que lo de fuera es 0,15. ¿Qué quiere decir? Que el 15% de la gente no lee ningún periódico. Pues una vez que eso es esto, sabes todo lo que te pregunten. Todo, todo. Te piden, fíjate tú lo que te piden. Pero la idea es que no lea ninguno de los dos. Que no lea la ciudad y que no lea la mañana. Si ya lo hemos calculado, es 0,15, lo que está afuera. Ni fórmula, le hice frita en vinagre. ¿Cómo? ¿Y cómo lo calcularía tú? ¿Qué fórmula? 1 menos 0,18, que sería 0 sentido. Perfecto. Luego te preguntan, pero le de que lea solo la mañana. Hay que expresar las cosas. O sea, de que lea solo la mañana, es que lea la mañana y no lea ciudad. Que también lo hemos sacado. Que sería este trozo de aquí. Lee mañana, pero le quita los que leen ciudad. Que sería 0,15. Y por último me piden, lea ciudad sabiendo que no lea mañana. Probabilidad de que lea ciudad sabiendo que no lea mañana. Esto sería. Aplicando la fórmula de la prueba de condicionado sería eso. Y acuérdate de la fórmula que vimos ayer. Que esto era la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? O sea, ¿qué sería? Probabilidad de C, que es 0,7. Menos la probabilidad de la intersección, que es 0,18. Partido la probabilidad de que no lea la mañana. ¿Cuál es la probabilidad de que lea la mañana? No. Esto es de que lea solo la mañana. De que lea la mañana sería esto y esto. Esto sería 1 menos 0,23. 0,776. 0,776.